qué rollo plebes y bienvenidos a un vídeo que me han estado viendo también bastante uno junto con el de tips para generar un poquito más de experiencia y por los que les voy a dejar por aquí pues quieren haberlo y no han checado este van a ser cuatro consejos sobre cómo prepararse para la temporada 6 no lo voy a dar equipos no lograr estrategias que pueden usar porque realmente no sabemos nada nos vamos a hacer cambios de movimiento se van a meternos porque escriben los que te calos que van a ser pues van a cambiar un poquito el meta siempre que enfoque interesante pues tocan es de hacer consejos puntuales sobre qué pueden ir haciendo desde ya para prepararse punto número uno es dominar un equipo esto que se refiere que practiques que sepas cómo salir de situaciones difíciles en un claro ejemplo es mi equipo triple agua cuando usaba en ultra llegué bastante alto en la tabla y eres mucha gente ya que para sacar un bien a ser de él y demostré que aunque me sacaran bien a ser de él y era jugable el equipo no era de que bien a ser que sales ya perdiste no 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 te sacaba empezaba con el polio así que se acaban bien a ser sacaban un lucha todavía había forma de recuperarse y eso significa que la estructura del equipo estaba balanceada por un equipo monotipo que todos eran agua todos tenían su segundo tipo particular y eso lo hacía mucho más versátil así que busquen un equipo que les guste que obviamente que pueda contra el meta que tenga las características necesarias para vencer dependiendo en cada liga domínenlo jueguen lea practiquen mucho con él jueguen a sus amigos díganle y te quiero jugar en liga ultra abierta con legendarios pueden con su equipo oye puedes ponerme pokémon que me conteren para ver qué puedo hacer bien es que le pongan poques que los conteren y a ver si tienen una forma de salir con esa práctica si ustedes encuentran cómo poder defenderse van a van a lograr bastante van a hacer que ese equipo aunque la gente diga que es débil a un solo poco puede llegar a vencerlo si ustedes saben cómo bueno la segunda opción va un poco contradictoria es tener opciones muchas veces el meta cambia y nuestro equipo ya no es tan útil más que nada el meta gana por nuevos poques a lo mejor algún youtube sea como un equipo que conterea totalmente a tu equipo así que tengan más opciones disponibles en dado caso de que pase esto y realmente su equipo pues sea muy muy difícil y todo lo más sean sumamente cerrados sumamente parejos y los tengo contra atrás contra atrás contra así que tener opciones siempre es muy muy buena opción así que también les recomiendo que tengan opciones hagan poques guarden un poco de caramelos de polvos por eso van a ser en ambos poques y se da la si se da el caso así que también recomiendo mucho eso otro tip sería como puedo explicarlo analizar el equipo del rival esto se da mucho en master premier o en master que muchas veces depende de que porque tenga tu oponente atrás pero también muchas veces puedes deducir que porque si a ti te saca un poco a un poco aunque no es si tienes un meta gross y te saca no sé a lo mejor un poco como que no es tan buen counter de meta gross digamos vamos a que es un común te puede darle pelea puede tener algo débil a meter los atrás no así que tienes que ir a hacer esas deducciones otro ejemplo sería el doble planta súper famosa de calepeng sacan un escarmon elite y te cambian a shift y es casi 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 100% seguro que tienen un mega año atrás así que conocer los equipos más populares empezar a hacer deducciones propias de que puede tener atrás a un formular poco en específico para lo mejor saber bueno tiene un volador y tiene un agua mejor tiene un planta atrás o tiene un acero atrás así que tienen que empezar a hacer estas deducciones la miguelos equipos en todas las ligas se cubren entre sí así que de ahí puedes empezar tiene un equipo balanceado depende pero casi siempre es mejor así que por ahí puede comer por ahí pueden empezar a intentar reducir igual cuando esté jugando con un amigo de que me sacó esto y tiene esto a lo mejor tiene este poco atrás y así ya vas a aprender un poquito más y en lugar de tirarle el porque si tú crees que tiene no sé un meganium atrás en lugar de tirarle un escarmon y tiras el otro porque te guardas el escarmon y para su meganium no así ya puedes tener un poquito más de solidez y eso te va a ayudar bastante en todas las ligas y en general en pvp y mi último consejo es la mentalidad yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado sumamente frustrados con google league que el algoritmo que super hard counter en la que etcétera etcétera y si obviamente son factores que influyen en nuestro estado de ánimo porque todo mundo queremos ganarlo pero la mentalidad creo que es sumamente importante porque cover league no se resume en un solo día no se resume en un solo set no se resume en un solo combate go para league siempre lo dicho es un maratón no es una carrera así que el combate más importante siempre 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 es el siguiente y si te sientes abrumado si dices no este día es un malo pues no puedes ese día créeme que no jugar un set 2 sets 3 sets 5 sets no jugar uno o dos días al final no va a ser mucha diferencia se han dado cuenta que hay gente que llega a rango 10 jugando solo en liga super o jugando en master o jugando muy muy pocas batallas es posible si no sienten preparados en las demás ligas no es necesario jugar si sienten que van a perder muchos puntos no es necesario jugar aunque si es siempre buena la práctica pero siempre tengan esa mentalidad de que el siguiente combate es el más importante y si necesitan descanso solamente un descanso no tiene absolutamente nada de malo no van a perder puntos por no jugar así que más vale eso a estar jugando fastidiado a estar con mentalidad nublada que no puedes pensar bien no sé las acciones corrientes que me ha pasado no estás pierde y pierde y pierde ya de repente todo te sale mal así que también ese es un muy muy buen consejo que lo pueden tomar en cuenta desde ahora bueno estos fueron algunos consejos que en lo particular me han servido bastante y la servida a los que he estado ayudando apoyando para llegar rango 10 y tiene algún otro consejo y o alguna otra manera como de relajarse o de analizar equipos vamos a ver en los comentarios cual realmente muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden darle me gusta compartir suscribirse y suerte en la temporada 6 de gober league suerte mucha suerte nos vemos hasta la próxima y y y y y y y